Cuando él venga de nuevo, dice que lo vamos a ver escurriñando la escritura. ¿Pero que tú te vas a volver predicador? Posiblemente, si. Para Dios no hay nadie imposible. No, eso sí, eso sí. Si yo te he escogido para eso, venga. Gloria 25 dice, su retiro es eminente, dijo. Ahí está, vaya. ¿Ya simboliza a Chayán? Que no va a ser espada de doble pirro. No, es espada de doble pirro. Ah, bueno, bueno. Se atraviesa. Se atraviesa. Se atraviesa. El camino que tú quieres agarrar está bien. Me alegro, me alegro. Me alegro. Me alegro. Así es, y adelante. Que no te bendiga. Y... Sigue adelante. El corcholata a la par de Chayán, dice. ¿Ah? Ajá. No, pues sí, pues como ya... Dice Punta, a ti algo le afectó el retiro de Chayán, dijo. Pues mira, yo no voy a retirar ahorita. Se retiró el corcholata. No voy a retirar ahorita porque tú no quieres pegar la comida. Vaya, vaya. Te vas a retirar ahorita porque te... Me retiro el canal de Basil Salvadoreño. Se retiró el corcholata. Gracias por verme visto. Y... Y... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. Cuídense. Gracias. Gracias.